Mira como se ríe el nene Tengo mi orquesta sabrosa caliente para que puedan gozar Y vengo cantando caliente mi ritmo con clave y tambor A toda mi gente que goza este ritmo vengo a cantarle con sabor Y para que sepan que los chicos malos de Cartagena se los traigo yo Oye, mi salsa de Cartagena para ti, salsa caliente Ven a bailar con los chicos malos malos Mi salsa es buena, mi salsa es buena Oye, te pone a olvidar la pena Ven a bailar con los chicos malos malos Ven a bailar con los chicos malos 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 Música A todos los rumberos pongo a gozar con los chicos malos malos Oye, mi salsa es buena, te invito a bailar con los chicos malos malos Los chicos malos 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 duro ¡Woo! Gracias por ver el video.